Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawler Stars Y en el vídeo de hoy vamos a ver cuál es el Brawler que completa más rápido la cueva de entrenamiento ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo Recuerdo por favor dejar un pedazo de like y compartir el vídeo con todos vuestros amigos En el siguiente vídeo tendréis, como ya os digo todos los saludos porque en este vídeo la verdad que no me da tiempo Y nada, simplemente espero que os haya gustado el vídeo Si queréis una segunda parte Como yo os digo en este vídeo solamente han aparecido 10 Brawlers Si queréis una segunda parte lo único que tenéis que hacer es dejar un pedazo de like Y compartir el vídeo con todos vuestros amigos Y nos vemos en el próximo vídeo de Brawl Stars Adiós